Darle a 750 personas todos los días agua dulce no es fácil, una bebida necesaria en su caminar a la Basílica de Los Ángeles, sobre todo en un paso tan frío como es el Cerro de la Muerte. Todo ese dulce es preparado unos días previos en un trapiche ubicado en San Rafael Norte, la familia Fachas Mora, donde la comisión organizadora de la romería de Pérez Celedón aprovecha para compartir y a la vez preparar todo lo que a la alimentación se refiere. Sí, ya hace seis años con esta molienda de este año, que tenemos la dicha de poder compartir con todos los compañeros de la organización de los romeros. Y sí, ahora el jueves hicimos una molienda y sacó toda la tarea de miel para la gente que reparte la agua dulce, y hoy esta tarea la hacemos con los compañeros aquí para compartir con ellos un almuerzo y participar aquí en la molienda. Esto es una tradición, gracias a la familia Fallas Mora, que durante los últimos años son los que han contribuido con la molienda para primero la miel para la romería y ahora una actividad para los miembros de la comisión ampliada de la romería. Viera que en esto, tal vez, no podría decir con certeza, pero sí, don Jorge Mario, es una cantidad muy grande. Allá ustedes pueden ver la cantidad de bagazos que hay ya acomodado atrás, pero sí, todo ese bagazo es lo que, de la cantidad de caña que se tuvo que utilizar, esa paila queda totalmente llena. Ya ahorita lo que está haciendo es bajando la cantidad hasta llegar a un punto, a un punto de que se va a empezar a sacar para hacer nuevamente las tapas de dulce. ¿Y cuántas tapas se hacen en promedio? En promedio se estaban haciendo más como de 200 tapas, más o menos, aproximadamente, porque en algún momento también lo que se ha hecho es que no se deja que se cristalice, sino que quede como en miel, solita. Entonces es más fácil para nosotros trabajar el líquido para el momento de hacer la miel. De esta manera la comisión comparte y finiquita todos los detalles para la romería.